¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pegar un par de tiros ahí Vamos a jugar un par de rooms La verdad es que no espero pasármelo Hace demasiado que no juego Hace demasiado demasiado que no juego Así que... Con esto tenemos el mapa Con esto hacemos el dash Con el E pedimos suministros Y con la Q Asamos el bloqueo Bien Es bastante... Parece que no, pero... El juego se complica más de lo que parece Al principio es facilito Destruir cosas La verdad es que el juego me encanta Es muy bonito Tiene un sistema de cobertura Pero es muy parecido a lo que sería un Nucleartron Por decirlo es un juego muy parecido a lo que sería Nucleartron Y la verdad es que parece que no Se complica Se complica el asunto O sea, bloqueamos balas Nos de aquí Paramos Nos cubrimos con la mesa Vamos para acá Mira, mira Jomperon la mesa y todo Quieto No, 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 no Eso no me lo esperaba Granadas Las granadas son el mal de este juego Son muy peligrosas Uh, recortada, recortada Ahí está Todavía más ¿En serio? No, no, no Mal, mal, mal Mal estamos Mal, mal, mal Venga, venga, venga Por fin Y recuperamos toda la vida Bien Vamos a buscar la sala del cofre Que es donde tenemos nuestra primera arma O objeto Y por lo que veo Ahí, cuidado Ok, después que sea esto No tengo problema Es que a ver Esta parece que es una sala de las grandes Porque todo me está saliendo doble o triple Y uff Aquí está el cofre, ¿no? Bien Aquí tenemos el primer cofre ¿Y en serio? Es un señuelo Pero este objeto Lo que me hace es que me da una Me piden, me da munición Esto es un señuelo Vamos a llevarnos esto Y vamos a dejar el radio Por el momento Hasta que no veamos Si se puede Si conseguimos el otro cofre Si conseguimos dinero suficiente Para abrir El otro cofre El cofre de oro Y conseguimos una otra arma Pues Compramos el Ah, debía haber usado eso Pero bueno Aquí hay un secreto Pero bueno Este ya lo comentaré luego Acá, 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 acá No, no, no La acá La acá es problema Cuidado Bien Hay algunas cosas que El juego no puede destruir Así que Odio las granadas Pero son Es que son horribles Ok Tenemos cuántos 18 monedas Necesitamos por lo menos 25 monedas Para desbloquear Ahí está Matamos a dos ahí Mira, mira Una llave Conseguimos una llave Bien Pues ya Estamos muchísimo mejor Vamos a ver Que tenemos por aquí Una zona peligrosa parece Y tal vez no nos den No vamos a tener problemas Ahí está Matamos a otro más La verdad es que no hay que apuntar demasiado Ah, por cierto Por lo que se preguntan Estoy usando El ratón Obviamente Porque Hay mucha gente que juega Este juego En PC En PC No, con control Y la verdad es que Los admiro Porque yo no sé Como lo hacen Porque a mí No me gusta para nada Jugar con Es con este control Y fallo los disparos Ok Este punto Lo podemos usar para Mira, ahí tenemos la tienda Vamos a ver Oh, no Vamos a echar Y esto es un Necesitamos la llave grande Para esta sala O sea, hay que buscarla Porque No, no, no Quita, quita, quita Bien Lo usamos bien Lo usamos bien Lo usamos bien Lanzamos bien En la sala Y Ahí está Juego para todo el mundo Vamos a destruir todo Porque Necesito 25 monedas Para poder comprar Un arma básica Tenemos otro cofre aquí Ahora ya estamos hablando Ahora tenemos El Fénix Renacer de las almas Lo que significa Que podríamos regresar A buscar El arma De Nos entra por aquí Parece Podríamos ir a buscar El señuelo Porque eso va a traer La atención Del boss Que me toque Y así le podemos hacer Así le podemos hacer El focus También podemos venir aquí Que es lo que debía haber hecho El objeto ¿Dónde está el objeto Que nos tocó? Era ¿Dónde está? ¿Dónde está la El Ah es aquí abajo Es aquí abajo Es aquí abajo Aquí es que está Si no me equivoco Sí Allá abajo está La tienda Así Perfecto Vamos a coger El otro objeto Porque las balas No las vamos a necesitar Por lo menos Ah se cambió What? Eh Gracias por tu Señuelo Gamberro Pues me lo han robado Ok Ok No me acordaba Decir No sé Uh Esto es un francotirador Huh Interesante Vamos a continuar Porque tenemos que encontrar El boss No, no, no Los pollos estos Del infierno No, por favor Hay que matar Por eso mismo ¿Qué tenemos? No, no, no Slime no Slime no No vamos a usar Las armas Contra esto Porque Prácticamente Botar las piezas Especialmente Porque son muy malos Y mira, mira Hay un montón De armas Y hay armas Ficticias Hay armas De videojuegos Basadas en Vamos a movernos Hacia acá Eh Basadas en videojuegos Están las armas Está El El látigo De Indiana Jones Hay muchas armas Chéveres Y la verdad Siempre que movemos Muerto Bien Bien Estamos ahí Zona limpia Zona despejada Vamos a venir para acá Me parece que vamos a hacer Más que una room No, eso no está bien Ahí tenemos el boss Bien Y vamos a limpiar El otro lado Porque a veces Hay otro cofre A veces hay Tenemos que ir a la tienda También a ver Que tenemos en la tienda Este juego es con calma Hay que jugarlo Con mucha paciencia Porque Está Así vamos No, pero no me pongo Una granada Aquí tan cerca Por favor Bien Matamos a este Matamos a este Limpiamos la sala Por completo Nos llevamos todas Las moneditas Aquí se entra La tienda Oh, si es con vida Vamos a ver Que tenemos Por aquí Tenemos vida Tenemos un chaleco Tenemos ¿Qué es esto? Mira de proximidad No vale la pena Porque el primer boss Es facilísimo Oh, bastante fácil Tenemos armadura Tenemos balas Tenemos una llave La llave puede venir Bien para abrir cofres En la próxima Pero me voy a ir Con la armadura Por la sencilla razón De que quiero Estar bien cubierto Verificamos todas Las salas Y no encontramos La llave Para abrir esta puerta Así que Va a tocar Irnos al boss Espero que me toque Tenemos esta pistola Dependiendo del boss Que nos toque Sabré si voy a perder O voy a ganar Pues es muy probable Que ganemos Así que Me siento muy confiado Vamos a pelear En el trono de plomo Rey bala Vamos a pelear Lo primero es Lo primero va a ser Matar No, no, no No, no El problema de esta arma Es que Es bastante Tenemos que acercarnos Demasiado Me parece Lo bueno es que A la vida le baja Tenemos que eliminar Las balas No me gusta Esta arma Para nada Quieto 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 Ahí está Ahí está Aquí vamos Y brindamos para acá Venga Le damos Le damos Le damos Le damos No, no Esa es la que se abre ¿No? No, no, no Nos mata Nos mata Nos va a matar Es que nos va a matar Nos mata Nos mata Y ya me quedé sin Cubierta protectora No Por favor Me mata Me mata Un golpe más Y muero No Pero si Tire el dash No 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 Vamos a hacer Otro intento Vamos a hacer Otro intento Más Porque no llevamos Nada Ahí perdimos Ahí tenemos Las estadísticas De la partida Lo que cogimos Reinicio rápido Y vamos para adentro Ahora vamos a ir Un poquito más rápido Porque no voy a hablar Más de la partida Vamos a ir directo A jugar Vamos a ir A ver si Podemos ir A por el boss Rapidito Es un problema Cuando me tocan Boss así Vamos a ver si No Uff Por favor No Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar A este mini boss Mira 10 moneditas Que siempre vienen bien Algo que encontré Por aquí Nada Vamos aquí Ahí está Cajita afuera No, 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 no Este es un problema serio Ah, no lo vi Y me di con el mismo Con mi propio candelabro Ese es increíble La verdad Pero que pasa Todo se destruye hoy No Uff Ni me di cuenta Que había una pared ahí Por estar mirando Los disparos Para esquivarlos Que lleve Venga, venga, venga Ahora sí Uff Cuanto perdí Perdí un corazón Por decirlo de alguna manera ¿No? Venga Matamos a este Nos cubrimos Contra este otro Matamos a este No, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Ahí está Uff Quietecito, quietecito Quietecito Madre Que violencia Que violencia de sala Que violencia de sala Vamos a ver que tenemos por aquí Si tenemos algún arma Uff ¿Qué es esto? Botella de corazón No sé lo que es Ni para qué se usa Una escopeta Recortada Bueno Ya por lo menos Sabemos lo que hay En la tienda La escopeta puede ser Que nos la llevemos Mira que Mira que limpieza Y esa alojo Más bonita Aquí tiene que estar El boss Probablemente Bien No está el boss Pero está cerca Y esta sala Es de limpieza rápida Parece Si A ver que tenemos por aquí Una sala de las grandes Cuidado, cuidado Bien Muertos todos Y vamos a la próxima salita Parece que no Pero este juego es súper divertido Igual que el Isaac No sé si quieran que traiga el Isaac También Mira Vamos a abrirlo Y nos da ¿Qué es esto? Talento para el volteo No sé lo que es Es alguna Es alguna habilidad Pero no sé Para qué sirve Ni nada Podríamos ir a comprar La recortada Ir a buscar el boss Lo que yo haría Ahora mismo sería Uh Pero es que ya Estamos cerca de esto Y no sé lo que es La botella de corazón Así que vamos a ver Si podemos guardar Un poco de dinero Y si con suerte Nos toca una sala De boss De miniboss Perdón No Una sala de miniboss Que podamos matar A otro boss Y continuar Ahí tenemos el malo malote Que probablemente Me va a matar Dependiendo de lo que tengamos aquí Me van a matar Uh Aturdido Aturdido Cuidado Ahí está Bien Esquivamos 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 Bien Esa es recortada Ahí está Todo limpio 50 monedas Pero no nos da Para llegar Vamos a ver Si por favor Dime que hay más monedas Aquí Dime por favor Que tengo Dime por favor Que tengo más monedas Por aquí Bien que bien Cuántas tenemos 53 Esto es bastante grande Esto es algo siempre bueno Ah Esas No sabía Me acabo de enterar de eso Y me gusta muchísimo Que la habilidad parece Que lo que hace Es que Una llave para abrir el cofre Sería lo bueno Porque no tengo arma Ya veremos Cómo gastamos El dinero Porque Podríamos Gastarlo Uh Qué mal Qué malcito Qué malcito Qué malcito Espera Espera Uh Quieto 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 56 Estamos tan cerca Y a la vez tan lejos Pero ya hemos desbloqueado Todo el nivel Y ya no queda más moneda Ya nos van a dropear El suficiente Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a venir aquí Vamos a venir A coger la llave Porque la llave está de más barato Que comprar el arma Vamos a venir aquí Y vamos a abrir el cofre Y así ya tenemos un Vamos a ver Esto Venga dame un arma Mira, mira, mira Vida y un Cañón de camisetas Ah La de las camisas Perfecto Vamos a ir por el boss A ver qué tal se nota No puedo matar probablemente Como sea el mismo rey otra vez Hace mucho tiempo Es el rey Perfecto Me parece Me parece genial Aquí no hay donde bloquearlo Ni nada Así que Vamos a ver Qué se puede hacer Venga, venga Le damos camisas por ahí No sé si se están Tendiendo en cuenta Lo bueno es que Esta arma Tiene un alcance Prácticamente infinito Que mira Tenemos la camisa Lo único que parece Que no hace mucho daño O por lo menos No lo aparenta Eso es súper difícil De escapar ¿Lo vieron? Pero Ese no me daba Lo siento mucho Pero ese no me daba Cuidado, cuidado, cuidado Venga, venga, venga Ahí, escapamos Escapamos No, no ¿Cuántas vidas le hemos quitado? Bastante, bastante, bastante No, no me des 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 Es que me encanta Porque a veces A veces no te dan una A veces te dan todas Ah, es que Se hace como un Tipo de movimiento Muy extraño Venga, lo matamos Venga, que lo matamos Venga, que lo matamos Tíralo, tíralo, tíralo Que me mata Tíralo, tíralo, tíralo Lo matamos Bien, 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 bien Perfecto Tenemos balas para esta arma Vamos a coger Tenemos corazones Tenemos aquí Dinerito Tenemos el trono Que no podemos hacer nada Pero tenemos aquí Esta arma no la había cogido Rifle de asalto Del núcleo Del disparo rápido Hoy va Vamos a probarlo ¿Qué les parece? Lo vamos a ir dejando De todas maneras Por aquí Porque 18 minutitos Esta sería La segunda sala Y no quiero Adentrarme demasiado Porque el video Va a ser demasiado largo Y después estoy Como me pasó El último video Que estuve hasta las 5 de la mañana Subiendo el video Increíble Vamos a probar el arma Para que no se queden con la cana Ni yo tampoco Que esta arma no la había probado nunca Ah, disparan ráfagas ¿Por qué el arma dispara en ráfagas? Se mata prácticamente bastante rápido El problema es que es un poco Mierdita yo creo Me parece Bueno, hace bastante daño No te creas No Echa para allá Echa para allá Ve No Venga, venga, venga Ahí está Todo eso destruido Mira, mira, mira 52 moneditas ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí esto De arriba viene algo Qué trolazo, ¿no? Ahí está Zona limpia también Bien Me gusta mucho lo que está pasando Vamos a llevar hasta donde podamos Me van a matar Porque no tengo vida No Uf No, no, no El franco no, el franco no El franco no Uf El franco da mucho asquito Mucho asquito No, 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 no No Uf ¿Quién? No, me da, me da, me da No, 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 no Uf No Uf Se me olvida que tengo Madre, qué montón de cosas era esa, ¿no? Venga, venga, venga Vamos 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 ¿Qué es esto? No, no, no No, 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 no Uf Qué suerte he tenido Esas cosas son como balas de salva o algo así Mira, 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 mira ¿Qué tenemos aquí? Esto es un Mochila propulsora para volar Puede estar muy bien, la verdad Puede estar muy, pero que muy bien A ver, ¿por aquí? ¿Hola? ¿Es que estamos peleando contra un boss? Ah, que ya me quedé sin balas Ah, pues GG No sé cuánta vida tiene No sé si esto es un semi-boss o qué es Quieto, 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 quieto Uf Hasta ahí la llegué Uf Bueno, 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 bueno Qué tiraco me tiraron en la boca Pues bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Este juego es súper divertido Súper bueno para jugar Mientras estás renderizando el video Yo casi siempre lo que hago es jugar a la Isaac o a esto O sea, vas renderizando el video Yo me pongo ahí a jugar un poquito Porque, oye, este juego es bastante, bastante divertido Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video de hoy De verdad, espero que les haya gustado Y ya saben que los viernes van a ser viernes de juegos indie Así que si tienen unos jueguitos indies que recomendarme Pónganlo en la descripción Digo, en los comentarios, perdón Y los vamos a ir trayendo al canal Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó, les pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Gracias.